La generación de oro 40-60 nos estamos yendo, y ahora, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 75 años, somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual, porque somos la última generación que escuchaba a sus padres, tíos, abuelos. También los respetábamos así como a nuestros profesores, a las personas mayores, las amábamos de verdad. Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto. La música que oíamos no agredía, y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, gustoc, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares, estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Tuvimos novias y novios. Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovechen cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo, con sus luces y sus sombras. Pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria. Otros hasta prepa. Y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas. Y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros. Hoy los niños bien. Hablan como la clase más baja de la sociedad. Y esa clase tiene más respeto y se abstiene de malas palabras. Nos tocó tener principios y respeto. Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Las nuevas generaciones son frías, violentas. No se respetan entre sí. La mayoría encontrará todo servido. Y lo principal, carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres. Los que tenemos de 50 a 75 años o más, somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria, como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerda. Saludos.